La secuencia temporal Hablaba antes, era la palabra secuencia temporal que era la aparición del dolor como... Sumación Sumación temporal y que una movilización detrás un poco de esta aparición del efecto Hay un... Algo con V publicó en el Clinical Neurofisiology hace unos años ese no estaba aquí hizo una manipulación cervical si pasas a la revista Clinical Neurofisiology si lo quieres el artículo me lo pides coges el mail y me lo pides producía potenciales evocados es decir bueno aquí os podía enseñar haciéndomelo a mí allí en Toledo cómo me registra la actividad del aductor y producen por estimulación transmagnética un potencial evocado es decir, producen una estimulación aquí y la mano se mueve pues tú ves, mides el periodo de latencia que existe en un potencial evocado mides lo que tarda en activarse cuando hacían manipulación disminuía la activación eso significa que disminuyen en definitiva es un inhibidor de actividad neuronal disminuye la activación de la neurona y vieron que cuando haces una manipulación de alta velocidad genera eso la sumación temporal es la medición indirecta de la excitabilidad neuronal en tu sistema nervioso tal y como lo preguntas a priori sí otra cosa es que puedas hacerlo pero podría ser beneficioso para el paciente a lo mejor no lo puedes hacer porque tiene tanto dolor que no puedes ejecutarlo o incluso esa hiperalgesia se traduce en alodinia que tampoco puedes manipular el lugar justo donde donde quieres ejecutar el tratamiento localmente se ha visto que a distancia también hay efectos con alta velocidad a lo mejor tienes que abordar estructuras adyacentes para poder generar un efecto positivo pero lo que la sumación temporal no mide hiperalgesia la sumación temporal es que tú mides ante un estímulo mecánico, térmico o eléctrico tú mides el dolor que percibe el paciente ante un estímulo y luego lo vuelves a medir cuando haces un tren un tren de 10 de la misma intensidad es decir si tú con 3 kilogramos centímetro cuadrado te dolía en un 5 sobre 10 y además se registra ¿cuánta intensidad? 5 tú le repites a 3 kilogramos o 2 lo que te haya salido le repites 10 estímulos y vuelves a preguntar una persona normal que tenga una respuesta normal de su sistema nervioso puede decirte luego un 6 6 y medio pero no te dice 8 o te dice 10 y eso la terapia manual lo revierte ha demostrado que lo revierte lo revierte de forma inmediata a día de hoy esos cambios tanto en la modulación del dolor como en la sumación temporal la fisioterapia no ha habido ningún estudio a día de hoy en el siglo XXI que haya demostrado que se mantienen a lo largo de los años solo han sido mediciones inmediatas pues sabemos que revierte eso pero evidentemente eso se disipa porque solo se ha hecho un tratamiento sería interesante que lo investigara usted y que lo demostrara por lo menos para quitarnos esa laguna del conocimiento no sé si te respondía a tu pregunta es una pregunta acerca de las terapias craneales que se utilizan en osteopatía que según las teorías que se utilizan hablan de trabajar directamente sobre el sistema nervioso autónomo entonces se supone que no hay evidencia científica o hay muy poca o se está intentando sacar se están haciendo estudios de movimientos en micro y tal pero aparentemente según la experiencia de los osteópatas y los osteópatas funciona sobre la escala EVA que se pasa al paciente entonces esto también estaría dentro de las terapias que funcionan para el tratamiento de dolor no desgraciadamente de momento no acaba de el otro día en Twitter leía un trabajo que se ha publicado una revisión sistemática en PAMED lo ha publicado el mismo autor que hizo otra acaba de publicar sobre la visceral ese autor hizo una sobre la cráneo sacra y la conclusión que hicieron esos osteópatas quiropractores es que no se sostiene el uso de ese tipo de tratamiento de momento no significa que no funcione hoy en día sabemos que bueno se acaba de publicar uno ahora mismo que el contexto de los fisios cuando nosotros hacemos una toma de decisiones es fundamental para tener éxito con los pacientes influye más el contexto Ferran Adria decía que la calidad de lo que sabe el cocinero y la calidad de la comida está en cuarto lugar de elección para ir a un restaurante el primero es y lo pone lo dice es el trato el ambiente antes que elegir eso y en un fisioterapeuta es igual que en un médico tú irías antes a un médico que sabe mucho pero no te explica nada te trata mal pues posiblemente no repites y no te da no te da confianza un profesional como te da confianza cuando te da seguridad y serenidad y escucha porque me escucha y entonces sabe lo que tengo eso tiene más efecto que hasta ahora eso que las terapias que has dicho cráneo sacras yo no me dedico a esas terapias soy más ortodoxo pero parece que no de momento no tiene ningún apoyo desde el punto de vista de la comunidad científica lo que pasa es que también es cierto que ese grupo que ha publicado eso no sé si lo sabías y gente que trabaja con ellos que publicaron ese criterio de la pirámide invertida de la evidencia que tiene más para ellos una revisión sistemática o meta-análisis es lo que menos evidencia tiene y lo que más evidencia tiene es la opinión de un experto y yo creo que es un poco aventurero decir eso porque el acúmulo de investigación que podemos discutir ahora la investigación y decir la calidad que tiene pero al final bueno tiene no de momento no lo siento gracias por tu ponencia quería consultarte en el protocolo que utilizan de inundación transcranial por qué se eligen estas zonas de referencia que tú has nombrado y a partir de de qué proceso de qué procedimiento se cree que se obtiene ese beneficio en cuanto a la intensidad del dolor que tú has comentado con el efecto de la estimulación transcranial gracias por por la felicitación en principio cuando nosotros estimulamos en el cerebro provocamos dos cosas con la corriente que entra o una despolaridad una depolarización de la membrana de las neuronas o una hiperpolarización esto a veces puede producirse al contrario de lo que tú quieres de hecho hay que seleccionar al sujeto el protocolo está establecido así nosotros hemos utilizado el protocolo que publicó este hombre no me acuerdo de su apellido lo he leído muchas veces bueno ya te lo diré el protocolo que ya está publicado por los neurólogos para aplicar en la área motora en el M1 y en la zona suborbital contraria prefrontal el protocolo es el que hay nosotros hemos diseñado otro nuevo otro nuevo que no te puedo decir porque lo queremos publicar ahora y es verdad que a lo mejor si tú estimulas centros nerviosos en otro lugar eso tiene una profundidad la estimulación magnética transcranial tiene de 6 centímetros esta es un poco menos no se sabe muy bien no se conoce con exactitud pero cuando tú estimulas en la cabeza produces o hiperpolarización o despolarización normalmente nosotros estamos encontrando vamos en todos los sujetos que hemos investigado en la primera fase y la hemos acabado ahora mismo es que se produce un efecto lo que pasa es que nosotros evaluamos sistema inhibitorio descendente del dolor o sea estamos evaluando otros cambios centrales y hay cambios importantes lo que pasa es que hay más cambios cuando hacemos el otro protocolo si no si en cuanto y si la queréis os la paso porque es que esa es la primera fase y luego lo vamos a hacer con lesionados medulares allí en Toledo lo vamos a hacer con tetraplégicos que tienen dolor neuropático y ese protocolo es interesante para poder aplicarse en en tetraplégicos un poquito menos de 6 centímetros menos que la estimulación magnética trascraneal pero bueno la quería incluir por una razón por poner un poco de variedad y porque sepamos que los fisios no tenemos tantas limitaciones para hacer cosas a nosotros los neurólogos nos dan formación en estimulación magnética trascraneal allí en Toledo lo curioso es que en realidad se supone que la neurofirma en el dolor se encuentra mucho más profundo y que yo tenía entendido que no se llegaba a tal profundidad o para que no sí por eso hemos intentado desarrollar otro método para acercarnos a los centros nerviosos donde puede ser que que se produzca toda esa cocción más preguntas queréis o de otra terapia que no haya hablado para la analgesia ¿me puedo hacer una pregunta? sí con razonamiento estoy pensando en voz alta has comentado lo voy a analizar muchísimo has comentado el tema del ejercicio o sea yo por lo menos las revisiones que sí he realizado en este sentido creo que en muchas ocasiones cuando se habla de aplicación de algún tipo de protocolo o de tabla de ejercicio y demás no hay una adecuada revisión por parte de los fisioterapeutas dirigidos a una clínica en específico es un razonamiento es pensar en voz alta ¿te parece correcta una línea de actuación indicando un ejercicio pero teniendo unas bases mucho más potentes a la hora de enfrentarte a una clínica específica? has comentado una cosa por ejemplo que en alguna ocasión en alguna clase hemos dicho una persona que sufre una lumbalgia durante mucho tiempo somos más o menos de la misma quinta pues se les indicaba abdominales y decías trabajo abdominal por el abdominal tenías pacientes que hacían mil abdominales al día y no mejoraban y posiblemente no estaba el foco bien dirigido ¿crees que un ejercicio terapéutico una recuperación funcional y sabes que ahora mismo está muy en debate es un campo de desarrollo dentro de la fisioterapia como recuperación funcional y si lo llamas integral te doy un abrazo ¿crees que es correcta apostar por esto? la verdad es que desconozco un poco ese tipo de abordaje si me puedes explicar en la recuperación funcional o sea o la integral que dices de que se compone a mi por ejemplo me encanta que hayas hecho la comparación de distintas técnicas no vale cualquier cosa la mezcla pero si es cierto que una buena comunicación por parte o una buena educación al paciente con una terapia manual x terapia manual con algo de ejercicio se obtiene mucho mejor resultado que si aplicas una de estas de forma independiente ¿bien? ahora la mayoría de los ejercicios que están prescritos para pacientes sobre todo cuando tú analizas estudios y cuando se refieren a tablas de ejercicios son tablas de ejercicios con un perfil muy de actividad física sin embargo no exigen o no llevan detrás un estudio que yo entiendo que un fisioterapeuta puede dirigir de una forma más certera es decir no basta con hacer un ejercicio concreto para desarrollar la faja domino-lumbar cuando estás hablando de un paciente con una patología lumbar concreta si ese análisis está hecho por un fisioterapeuta si esa tabla está dirigida asesorada por un fisioterapeuta como recuperador funcional ¿crees que esto que te estoy comentando es pensar en voz alta? ¿puede ser una buena línea de actuación dentro del desarrollo del fisioterapeuta? mira hace el tema de ejercicio a día de hoy no sabemos que es mejor que ejercicio es mejor para la lumbalgia ni siquiera él con el biofeedback con Julie Heights ahí haciéndole ecografía y haciéndole ejercicio todavía no se ha demostrado que hacer un ejercicio específico con un biofeedback concreto sea mejor que ir a correr bueno hasta incluso hoy en día el otro día estaba buscando yo artículos que se están publicando ahora sobre el tamaño del disco la altura e ir a correr que siempre se ha pensado que era nocivo el otro día incluso hasta un trabajo en los estudios en la revista Spain había unos premios que eran con resultados diferentes pero ahora encuentran que no que alguien incluso que tiene una línea de disco que tiene degeneración y va a correr y de alta intensidad no tiene no tiene una disminución de la altura incluso un incremento no pasa nada y los efectos clínicos están demostrados sabemos que el pilates es tan bueno por revisiones sistemáticas para el dolor lumbar como correr como nadar como montar en bici como hacer ejercicios de estabilización hay un trabajo en el 2015 que comparan esto está publicado cogen a unos tíos y los ponen hacer ejercicios de estabilización concretos por fisioterapeutas y por médicos y a otros les ponen a levantar peso libre peso libre tacatún esto que voy a decir luego lo voy a aclarar encuentran que es el mismo resultado haciendo estabilización que levantando el peso libre a dos años de seguimiento en el 2016 lo publicaron evidentemente el ejercicio sabemos que es mucho mejor que no hacer ejercicio sabemos que es mucho mejor si se combina con algo sabemos que tiene una serie de cualidades pero afinar ahí todavía sabéis que se sabe que para la discapacidad un dolor lumbar la quinesiofobia cuando alguien y todo el mundo tiene la misma quinesiofobia todos los pacientes que os llegan tienen depresión unos tienen poca otros tienen mucha otros no tienen la quinesiofobia que tiene un paciente con lumbalgia es determinante para la discapacidad que va a tener en los próximos años vale bueno si veis los estudios de Bani Apcaria en la revista Brain en el 2013 publicó los cogía a los señores y los hacía le decía bueno a ti te hago una fotito resonancia magnética funcional y los seguía un año entero y vio después a ver quién es si la actividad cerebral cambiaba de las áreas relacionadas con el dolor o con la emoción en aquellos que tenían dolor persistente o aquellos que se había solucionado pues los que tenían dolor persistente lumbar cuando hacían elevación de la pierna extendida y les provocaba dolor los que tienen dolor persistente tenían activación de áreas relacionadas con la emoción yo hablé con él hablé con él en Sevilla en el 2015 me parece y le pregunté sobre esto y me dijo bueno es que claro la resonancia magnética mide el flujo de sangre en una neurona pero no podemos pasar a más cosas habrá centros nerviosos relacionados con el dolor pero en ese trabajo está muy bien es gratis o sea ese trabajo si vais a la revista Brain lo podéis bajar a Empadmed Bani Apkarian creo que está fincado este hombre es de aquí de europeo pero está allí en Chicago me parece es decir que tiene un componente emocional muy grande y posiblemente que el hacer una progresión una exposición gradual al ejercicio bien hecha en muchos pacientes va a ser bueno y serán pacientes diana para ese tipo de abordaje pero ahora los pacientes con dolor lumbar que dicen montate en bicicleta sal corriendo y de forma progresiva pero que no va a pasar nada porque a lo mejor la kinesiofobia no va a ser muy alta eso dirige esos factores psicosociales dirigen el éxito y la perpetuación de la de tener o no dolor o discapacidad entonces pueden ser los que encallen al paciente para que no pueda salir y por mucho ejercicio que le hagas no salga ese es un factor y luego hay muchos otros es una explicación que te doy pero en el dolor lumbar habrá que analizar muchas otras cosas por las cuales el tipo de ejercicio que se le está haciendo y todo eso no funciona pero a día de hoy los estudios de Linton y Waddell sobre dolor lumbar este hombre inglés tan famoso desde el año 2000 ha publicado sobre los factores psicológicos en el dolor lumbar tienen primer nivel de evidencia como causantes perpetuadores del dolor lumbar entonces es importante que cada vez que estamos con un paciente ejercicio sí pero hay que tener muy en cuenta los factores psicosociales porque eso van a limitar mucho la recuperación de los pacientes claro evidentemente nosotros no somos psicólogos pero sí que podemos hacer la fisioterapia conductista es decir nosotros podemos pasar un en el momento que un paciente nos dice mira no se me ha recuperado estoy igual de mal ya tenemos aquí todo un arsenal de cuestionarios ansiedad depresión catastro quinesio no sé qué pues venga vaya usted rellenando y vamos a ver dónde está el cut off de su ansiedad y a lo mejor dice pues tiene si el tanquinesio fue a más de 29 puntos si tiene más de 10 puntos en depresión oye pues ya a lo mejor me voy a plantear mandarte a un psicólogo pero aparte de eso yo también si voy a hacer el abordaje de fisio ya sé que tiene mucha depresión pues vamos a ver cómo hacemos el ejercicio eso nos tranquiliza como universidad el aspecto biopsicosocial que hemos planteado dentro de claro además aquí en la universidad nosotros promulgamos los criterios de George Hengel este hombre este médico que introdujo en los años 70 el enfoque biopsicosocial nosotros estamos continuamente la universidad impartiendo este tipo de conceptos nada a vosotros vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.